cuando yo creo que poco después de que salió Pepa yo entrevisté a Farru y le pregunté de llegamos a la disco para el que sabe sabe y el que no le voy a explicar algo en cuando se firme ese video él estaba con problemas con todo el mundo y tuvo que grabar aparte aparte y entonces cuando yo le entrevisté él menciona los nombres de con quienes tenía problemas pero tú no estás ahí no, si es como mi hijo no en la vida Farru yo lo quiero con cojones muchachos y los dos son de Bayamón los dos somos de Bayeta y yo fui de los primeros que le dio la mano que es como mi hijo ¿me entiendes? tenemos una unión aparte de lo que es la música como familia también ¿qué tú crees de esto que está pasando ahora que encontró la palabra de Dios está haciendo un giro en su carrera le va a cabrón le va a brutar perdón ¿qué te parece eso? que yo digo que para bien sea ¿me entiendes? cada cual pues la salvación individual gente y si es para bien y lo está haciendo de corazón y si tuvo un encuentro con Dios se lo respeto ¿me entiendes? porque cada cual tiene derecho a cambiar y echar para adelante yo no lo juzgo ¿te sorprendió? ya yo sabía más o menos por donde venía la vuelta pero de sorprenderme como tal no porque siempre Farru aparte de todo ¿me entiendes? siempre ha tenido buen corazón y ha sido respetuoso ya él me había comentado de eso como que había tenido un encuentro con papá Dios y cuando pasó pues ya yo estaba como quien dice preparado para lo que venía de parte de Farru que duro